Pocos saben lo que ocurre en cuanto hacemos esto. Encendemos nuestro teléfono inteligente y perdemos nuestra privacidad. Cualquiera que tenga acceso a él podría saberlo casi todo de nosotros. Pueden averiguar la localización en la que está, los correos electrónicos que tiene, la mensajera instantánea como WhatsApp o los SMS. Las últimas noticias nos han alertado. La agencia de seguridad estadounidense vio 60 millones de llamadas en España solo en un mes. Pero no hace falta irse tan lejos. Recibimos un mensaje, nos ofrecen una aplicación para comprar barato. A partir de aquí... Se instalará un software en el dispositivo móvil que no hará ninguna modificación y lo que le permitirá a alguien es a distancia acceder a una aplicación donde va a poder leer los mensajes de texto, ver la localización de donde se encuentra. Hasta hace poco las compañías nos vendían diseño e innovación. Ahora empiezan a ofrecernos un extra, privacidad. Es el caso del Blackphone, un proyecto internacional con participación española en el que trabajan criptógrafos y expertos en seguridad. No solo innovar en tecnología, sino permitir a los usuarios que se comuniquen de manera segura, cosa que ahora mismo es imposible. Otra opción, aplicaciones como esta, mensajes y fotos que se autodestruyen pocos segundos después de ser vistos. ¡Suscríbete al canal!